Ok, empezamos. A ver, tomamos madera rápidamente, rápido, rápido, rápido. Ahí está. No hay que perder el tiempo porque es muy valioso. Tenemos muy poco tiempo y la semilla que nos ha tocado random está bastante buena, eh. Así que hay que aprovecharla, a ver qué tal nos va. A ver... Ok, ahora vamos a hacernos un pico para aumentar nuestras herramientas rápidamente. Ok, acabo de encontrar este portal y hay un cofre. A ver, vamos a ver qué hay. ¡Wow! ¡What the fuck! Con la nueva actualización me ha salido este loot. Está brutalísimo, eh. ¡Qué pasada, eh! Es que con la nueva actualización la verdad es que han metido bastantes cosas, pero necesitas mucha suerte para que te salga. Bueno, ahora con qué construir el portal. A ver, vamos a buscar. Gente, ¿me acabo de encontrar obsidiana aquí de la nada? ¿What the fuck? Vamos a ponerla rápidamente. Ahí está, gente. Nos vamos al Nether. Ahí está. Bueno, ahora tengo que matar a este jefe nuevo y me dropeará algo random. A ver qué tal. Buah, gente. Me ha dropeado ojos de Ender. No me lo creo, eh. Es que ya estamos casi por pasar esto, eh. Bueno, me he encontrado este portal. Y ahora vamos a entrar. Ignorad eso. Pero vamos allá. Bueno, tengo unas elitras ahora. Me las ha dado cuando he activado el portal y a ver qué tal. Gente, acabo de matar al dragón. Solo con una espada, eh. Es que este speedrun en solo 6 segundos, gente. Es que brutal, eh. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!